Este estado es placentero, un aislante dominante, que te atrapa y no te suelta, y sacude tu conciencia. Y sacude tu conciencia. El insoclo, dimensión espacial, lento como la espero, un estupor temporal. Al fumar luz que te atrapa y te encierra en tus entrañas, sentirás un cansancio, un reloj. Y sacude tu conciencia. 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 ¡Gracias! La nada quiero estar tranquilo Con una paz intensa Sobrevivir al frío Quiero sentir la nada Quiero estar tranquilo Con una paz intensa Sobrevivir al frío ¡Gracias!